El aliento de toda la hinchada no es a cualquiera, son quienes reciben la buena vibra de todos. El grito de gol, la euforia de un knockout, 3 puntos al último segundo a acertar el matchpoint. Porque no somos lo que decimos, somos lo que vibramos. Ser el mejor luchador de artes marciales, el ecuatoriano mejor valorado en la liga inglesa, o la pesista en traer más oros al ecuador. Estás a un click de tu próxima victoria en cada jugada y la adrenalina de pronosticar. Con Sported, el deporte vibra en ti. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar mediando los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Fútbol Sin Cassette. Aquí, desde la concentración de Barcelona Sporting Club, con Mario Pineda, lateral izquierdo de Barcelona, histórico campeón, que nos ha dado la oportunidad de poder conversar de su vida y de todos sus pasos en el fútbol. Agradeciendo a los oficiantes, a Amstel, la cerveza más que bienvenida, a Electrocales y también a Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Y cómo estás, Mario? Primeramente, agradecerte por el tiempo, por la oportunidad de comentarle un poco a la gente de la vida. Y bueno, arranquemos. Bueno, vamos con los inicios, ¿no? Eso es lo que yo le comentaba fuera de micrófonos a Mario. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo se da ese bichito por el fútbol? ¿Cuándo comienzas tú a tener ese momento con el balón? Yo digo, Oliver Aton, que lo salvó la pelota en el videojuego, en la caricatura. Bueno, ¿cómo fue ese inicio y ese romance con la pelota, Mario? Bueno, cuando estaba en la escuela, un sererquero, la gente por ahí poca sabe eso. Y un día jugando un interescolar en Santo Domingo, que soy de Santo Domingo, la gente ya sabe, el profesor que a mí me entrenó, el profesor Peñarrieta, que incluso aprovecho para mandarle un abrazo grande, me dice a mi mamá que yo tenía condiciones, que lo lleve a la escuelita de él a entrenar, que se llamaba Peruvia 33, todavía no existe en Santo Domingo, está formando jugadores. Y me fui, mi mamá dijo, bueno, me comenzó a llevar, todos los días era muy exigente, no sé, ahora ya con el tiempo de pasando los años, no sé cómo seguirá el profe. Pero la gente capaz que no va a creer, pero yo salía llorando, yo no quería saber nada, y al siguiente día el primero llegaba a entrenar, o sea, desde ahí creo que se fue forjando eso, de siempre ser la, de tener la puntualidad, voy a preguntar acá, soy uno de los primeros que llega siempre. Y de ahí, pasaron los años, yo por ahí no soy una estructura grande, él vio que yo no iba a crecer mucho, y bueno, me dijo, ¿sabes qué? María me dice, vamos a ser un jugador de línea, yo dije, bueno, comencé a jugar en todas las posiciones, jugué de central, jugué de atrás, jugué de 5, jugué de volante por derecha, jugaba de 10, jugaba de delantero, y él me dijo que en algún rato de mi vida, todas las posiciones que me hace manejar, me dice, te va a servir. Entonces, yo le agradezco mucho a él, porque el jugador que soy hoy, técnicamente, creo que no digamos, soy excelente, pero creo que sí, tengo una, tengo muy buena técnica, se lo agradezco a él, porque fue muy estricto, estricto, porque nosotros vivíamos en una loma, vivíamos ahí con mi mamá, que arrendaba, y nos poníamos a entrenar en la calle. Un momento que yo comencé a estudiar en la noche, yo entrenaba en la mañana, entrenaba en la tarde, porque él confió mucho en mí, confió mucho en mí, y él... ¿Y esto desde qué edad? Yo tenía nueve años, entonces, ahí en Santo Domingo se jugaba el baby fútbol que se jugaba en el Coliseo, y con la escuelita quedábamos siempre campeones, quedé mejor alquero en ese tiempo, después que fui jugador de liga, la mayoría de veces quedábamos campeones, porque había muchos equipos ahí en Santo Domingo que había competencia, estaba Chicho Pebrado, que estaba Jai Padida, y siempre eran en la competencia entre los tres, estuvo también, ahorita se me va el nombre, de la otra escuelita también, estuvo Semillero también, entonces, de ahí, a mí me tocó trabajar también, yo me crié con mi padrastro desde los dos años, yo le agradezco mucho a él, porque cuando, después, más adelante, nos tocó tomar la decisión de que se quería el camino del fútbol, él me apoyó, yo he trabajado albañil, me iba a trabajar, mi mamá a veces me llevaba la comida, no es porque mi padrastro no me daba las cosas, pero ya hubo un momento de la vida que, yo creo que tenía 11 años, 12 años, yo me iba a trabajar, porque nunca me gustó molestar a la gente, ¿me entiendes?, y más a él, sabiendo que por allá había estado, ya estaba mi hermano, mi hermana creo que todavía no había nacido, si no me equivoco, creo que sí, y él tenía, para mí, la responsabilidad de él era con ellos, no conmigo, o sea, y con mi mamá, entonces, cuando ya cumplí 14, 15 años, yo me fui de la casa, porque, como digo, nunca me gustó molestar, siempre me gustó ser independiente, de ahí, yo me regreso otra vez a Santo Domingo, porque mi mamá me dijo que me quede un año más con ellos, y que de ahí, si la decisión mía era de irme a jugar fútbol, que no había ningún problema, que ella me iba a apoyar, que no, que no me iba a detener, entonces, pasé todo ese año en Santo Domingo, justo se abrió la oportunidad, bueno, antes de eso, justo se abrió la oportunidad de ir a la selección sub-15, estuve en la convocatoria con el, con el profe, Sixto Bisuete, me quedo fuera de esa convocatoria, estábamos justo dentro de 25, 26, y no me acuerdo si viajaban 23, o viajaban 20 jugadores, y me quedé fuera de eso, que para la edad que tenía, me dolió, fue un golpe muy fuerte, me fui llorando, que justo el capitán González, que era el preparador físico en ese tiempo, me cogió, me abrazó y me dijo que, que le dé para adelante, que sea fuerte, que a veces toman decisiones los técnicos, o no sé si... Y en ese momento, de 5, ¿no?, en esa selectiva, o ya estabas en ese momento. Claro, de 5, de 5, de 5, exactamente, de 5, y me fui a mi casa, me puse en todo domingo, hubo un momento que me deprimí, dije, me va a tener que saber nada del fútbol, porque el fútbol veía que era injusto, en ese momento fue injusto conmigo, pero bueno, la vida continuó, entonces yo, antes de eso se comenzó, ya después de eso que pasó, fuimos a... hubo un llamado para la selección sub-17, yo en ese momento estaba... al comienzo de eso, yo estaba jugando en Santo Domingo, claro, estaba jugando en la Brasilia Quinindé, que estábamos representando, y ya justo se acabó, mi mamá había sacado el pase ya de la Brasilia Quinindé, y comenzó el microciclo de la selección sub-17, en ese momento, por eso digo, es la desgracia de uno, la suerte del otro, y justo seleccionó, no me acuerdo si fue justo en el sudamericano, después el sudamericano, Brian Carranza, en ese momento estaba en el M.L.A., y había hecho un sudamericano espectacular, uno de los mejores jugadores que tuvo, la selección sub-15 en ese momento, y en ese momento ya estábamos con el profe Rodríguez, y el profe Rodríguez me dice, no me acuerdo si me dijo, Vineida, Mario, Abe, y me dijo, estábamos todos ahí, y me dice, ¿quién sabe jugar por el lateral? Y el profesor vio, el profesor Piñarretta me dijo, si te toca ir a jugar, me dice, de delantero, de cualquier lado, me dice, tú alza la mano, y dice, yo puedo. Y se me pasó por la mente, y dije, no, yo puedo jugar por el lateral, y me quedé lateral, me quedé lateral, me quedé lateral, fui al sudamericano sub-17, ya en, después que regreso del sudamericano sub-17, yo ya estaba viviendo ya en Guayaquil, justo ahí es que conozco a Marco Zambrano, y mi padrastro en ese momento, él habló con él, y le entregó el pase mío, y dijo que el sueño de él era que quería que a mí me haga profesional, entonces él tenía en ese momento la, él había comprado un equipo, pero si no me equivoco, en Norteamérica, pero yo no me quedo jugando en Norteamérica, a mí me presta Panamá, porque justo en ese momento, estaban buscando un juvenil, pero a mí no me hacen contrato de primero, me dicen, bueno, vamos a ver, cómo nos va en este partido, y de ahí, vemos si lo firmamos o no, entonces Marco me dice, Marco me dice, pasa esto, ahí está inconveniente, me dice, si le gusta cómo juegas, te quedas, y si no, me dicen, no ha pasado nada, bueno, yo ya había jugado profesional, en la Brasilia, de un partido, toda mi vida jugué con grandes, porque yo jugaba a Barriales en Santo Domingo, y para mí no, no era algo nuevo, jugar con gente grande, ya gente, como dice ya, ex jugadores de profesionales, que habían pasado por grandes equipos, yo era segunda, yo era segunda categoría, y como la gente sabe, la segunda categoría de Guayaquil, es durísima, es una parte buena, entonces, no me acuerdo con quién jugábamos, me fue muy bien, y cuando salíamos, y ahí Marco me dice, ya me enviaron el contrato, me dice, quieren que lo firmes, me dice, hasta que se acabe el campeonato, bueno, nos firmamos, en ese momento, mi mamá, dice a mi hijo, yo me quiero ir contigo, y se vino a trabajar acá, se vino a trabajar con Marco, se trajo a mis hermanos, mi papá trabajó toda la vida aquí, en Petro Ecuador, mi padre, pero para mí es mi papá, y estábamos todos más cerca, pero como es la vida, yo estuve solamente seis meses, cuando, me hice el dinero, me hace falta un juvenil, y me vio jugar, y dijo, no, yo lo quiero Mario en mis filas. esa historia, ¿te vio jugar dónde? Porque ahí, por ejemplo, Fernando León contó que, lo vino a visitar la Guayaquil, vio un partido, y se llevó a algunos, no sé si tú también estabas ahí, o fue en otro momento. Claro, esa camada que se fue, se fue antes, la camada de ellos, se fue en 2009, porque ellos se fueron a jugar, divisiones menores, en ese momento, me acuerdo si era 16, 18, que fueron a jugar ellos, entonces, pero Marco a mí, me dijo, si tú tienes que terminar, me dice, él, yo creo que, el objetivo de él, yo le agradezco a él, porque capaz que, no sé si, me dio en ese momento calidad, mi forma de ser, mi tema de madurez, y decir, no, tú, estás como para, para ir a jugar primera, porque justo en ese momento, no me acuerdo si fue 2009, 2010, se abrió el tema del juvenil en cancha, creo que fue antes, creo, y, y me dijo, no, me dice tú, no te vas tú a ver, si tú, para que juegues, y si eres menores, me dice, yo te voy a jugar a segundo, y de ahí justo, no recuerdo si fue en un partido, que vino a ver jugar, porque, más seguro que sí, creo que fue en un partido, que me vino a ver jugar, y, conversó con Marco, y, se dio la negociación rápido, o sea, fue rápido, me acuerdo que mi mamá, se fueron a firmar ahí, porque, justo tocó llamar a, a, a que me dio el apellido, que, a mí lo quiero mucho, porque también fue un, fue algo fundamental en mi vida también, y, firmaron los dos, porque como era menor de edad, claro, pero fueron los dos, eh, y bueno, de ahí, de ahí para adelante, fue firmó, fue firmó, yo le agradezco mucho a él también, porque, no fue una mala persona, en ese momento, como quien dice, fueron decisiones de grande, porque se tuvo que, que alejar o separar, pero bueno, ellos los dos sabrán solamente, sus verdades cada una, ¿no? y, y de ahí, yo voy a Independiente, eh, estaba ahí, el profe Janio Pinto, mira que yo para debutar, eh, a mí me bajaron a jugar, a entrenar a la Sule 19, justo la semana antes, de, de que iba a debutar, eh, Independiente, que nosotros, de ese partido, nosotros vamos con un man, de locale, ¿me bajan la semana anterior? ¿sería B, serie A? No, sería A, perdón, 2010, cuando ascendieron, y ya estaban en la, y, no sé si, parece que ya no, no le encajaba, no le gustaba mi forma de ser, mi actitud, porque cada técnico, tiene su forma de pensar, y, y no sé, lo que le puede gustar, de la persona, de la persona, y dentro de la casa, y todo, bueno, cuando de un rato a otro, me dice Mario, tienes que ir a entrenar a cumplir, bueno, llegué, fui a entrenar toda la semana, y debutamos, ganamos, si no me equivoco, uno a cero, chovía torrencialmente, torrencialmente, eh, en ese momento, yo ya, iba a ser padre, eh, mi señora, que, conocemos desde el colegio, eh, estaba, justo que tenemos una foto, tiene ella, con, con, en ese momento, era, eh, Chiriboca, era el presidente, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y justo ahí ya se tomó una foto, tiene una barriza, y me estaba embarazada, de mi hija, la mayor, y debuté, y ahí ganamos, uno a cero, 2010, 2011, no, no nos fue muy bien, porque, como la gente sabe, estuvimos para descender, claro, y normal, al inicio de Serie A, esa transición, también, no era lo que es ahora, independiente del Valle, pues, le costó, y varios cambios de entrenadores, también, claro, entonces, después que estuvo ya años, si no me equivoco, vino, no me acuerdo, pero hubieron dos o tres técnicos, antes que llegué a Sevilla, después Sevilla llegó, Repeto, entonces, ya como, Repeto, ahí hubo una estabilidad con Pablo, y Sevilla que tal, porque dicen que es puteador, él dice que no, pero la mayoría de jugadores dicen que sí, es una persona muy seria, no voy a hablar, ni mal, ni bien de él, o sea, fue un gran técnico, como mucha gente lo sabe, por ahí, personalmente, con él, no jugué mucho, pero creo que me enseñó muchas cosas, también, el tema de madurar, el tema de la personalidad, el tema de saber aguantar. Es que eso es clave, porque muchas veces, cuando no hay, a lo mejor una conexión con el entrenador, y tú no te sientes titular, a veces el jugar también, entra en esa zona de confort, o se desmotiva, y no se cuida, o no sigue entrenando de la misma manera, no sé cómo tú lo ves, y eso hay que mantenerse también. Claro, o sea, a mí, en ese momento, la motivación mía, era, justo se venía a la selección Subain, tenía que darle con todo, tenía que darle con todo, entonces, creo que si no me equivoco, claro, debería haber llegado Sevilla en ese momento, porque nosotros jugamos, no me acuerdo si fue finales del 2010, o comienzos del 2011, que fue sudamericano, y ahí el mundial, y ahí el mundial, entonces, a mí me tenía motivado eso, porque, gracias a Dios, después, que comencé, ya fui a la selección Sub-17, resolviendo un poco, después en el llamado Sub-20, mira que yo no, el profesor Sisto me había dejado a mí, en la Sub-15, claro, y después, justo en la, para el proceso de la Sub-20, o sea, me llamó, y, y después, por ahí, el primer partido, no lo jugué, pero ya jugaba de lateral derecho, claro, que el profe, gracias a Dios, fue Renato, creo, el primer partido, no le fue bien con Colombia, fue allá para adelante, nada más, y sí, y la puso a mí, de lateral derecho, y de ahí, para adelante, se clasificó, al mundial, en el mundial nos picamos con Francia, sí, me acuerdo, de ahí, estaban Juan Grispan, tremendos jugadores, ahí, Y ese sudamericano también, Marlon de Jesús, se come el gol debajo del arco para los Juegos Olímpicos, esa era, pero qué generación, ahí había un equipazo, Gaibor ahora, el que está, John Jaramillo, que también he conversado con él, bueno, el lateral fue mi persona por derecha, Dennis era capitán, Dennis Piñones, capitán central, de ahí creo que jugaba con Villaprado, si no me equivoco, en la sub-20, no me acuerdo, o la Tota Valencia, no me acuerdo quién estaba, el otro central, el izquierdo era Roy Zambrano, cuál era el lateral izquierdo? Fuertes, Fuertes, y ahí el medio campo, bueno, estaba Andrés Oña, Oña, con Gaibor, 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 por derecha Renato, que jugó en su momento, que después de Renato en el Mundial no lo prestaron, es verdad, no le prestó el equipo, y ahí por izquierda jugaba, ya estaba Exxon Montaño, Chalá, estaba, claro, pero Exxon Montaño jugaba adelante con Marlon, con Marlon, con Marlon, pero es por izquierda, sabes que se me va el nombre de quien jugó por izquierda, no, 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 Sí, Juanito estaba, pero Juanito jugaba más de media punta, más de media punta, exactamente, pero de ahí por qué era se me va el nombre, no sé quién estaba por izquierda, ah, Marco Zambrano, Marco Caicedo, el hijo del viento, el hijo del viento, el hijo del viento estaba ahí, que le fue muy bien, Marquito, fue una ni la camada, que mira que esa camada casi la mayoría llegó a jugar por el final, también fue justo porque en ese momento también hay que agradecer siempre que se abrió esa ventana, que tenía que jugar un juvenil en cancha, que creo que para la camada 91, 92, la mayoría que salimos nos sirvió muchísimo, porque ya hubo la ley que tenía que jugar un tiempo, claro, le dieron más tiempo, si no entraba y lo sacaban de un, porque hubo un momento que solamente con que entre, piso la cancha y salía, ya está, después lo subieron un poco a 15 minutos y después lo dejaron en medio tiempo, que de ahí la mayoría que jugábamos, ya jugábamos partidos completos, eso también fue buenísimo, creo que de ahí, la gente sabe lo demás, cuando en mayo, cuando en 2013, 2014, 2015, de Melec quería que yo venga para Guayquil. Ah, bueno, esa no la sabía, por ejemplo, o sea, sabía lo del 2016, pero estabas independiente del Valle, y ya desde esa época, 2012, 2013, te venía buscando Melec. Me venía, 2013, me venía buscando ya, me venía, es una gran institución, no te puedo decir que no. Sí, como sabía que venía también, un par de declaraciones por ahí. Sí, no, pero yo creo que yo tengo que decir lo que es, y yo no le puedo ocultar a la gente, yo me hice en su momento, espérame, le existe y no lo puedo, no lo puedo negar, porque fue así. Y muchos jugadores. Y decirlo ahora, no, no es decir, no. Es claro, no ha sido ver Tarquito Díaz hasta joder con lo de Marcelo, que la lanzó el otro día. Entonces, de ahí no se dio, igual para aclarar, la gente no fue un tema de dinero, fue una mínima cosa, el tema de un pago de impuestos que había ahí, que no llegamos a un acuerdo. Pero en esa que dices fue para el 2016, esa es la que dice a los impuestos, que estaba entre Barcelona y Melec. La Liga también estuvo en su momento. Justo hablando con Michel Delder, que tengo una gran afinidad, con Santiago, decidimos que la mejor opción en ese momento era Barcelona, que ahí a mí me había llamado, comienzo de 2015 me había llamado a mí, José Francisco Ceballo. Yo, sinceramente, yo ni me había acordado, porque me llama después ya, cuando él coge el mandato. Claro, cuando él gana la elección. Claro, él coge el mandato y me llama, porque justo cuando me llama antes para decirme que él se agarraba a la presidencia, quería que yo haga parte del proyecto, yo creo que febrero, marzo, o sea, uno realmente decía, bueno, capaz que uno lo quiere poner, no sé, inestable, nada. Es que claro, y tú como jugador también desde noviembre, octubre, cuando fueron las elecciones también lejanas, ¿no? No, claro, no, aparte porque él me llamó a mí en enero o febrero del 2015. 15, mira que bien. Entonces él me dice que quería que iba a parte, pero yo me había olvidado, yo sinceramente terminé de jugar, que ese año creo que no fue bien, en lo personal, creo que no fue bien, porque el último partido creo que jugamos con Liga, no jugamos en, creo que jugamos en Ibarra, creo, pero no jugamos dentro de equipo. No, y aparte esas temporadas goleadas acá mismo en el Monumental, también que le ganaron a Barcelona, goleada a Emelec de En Casa, o sea, la verdad que venían muy bien con el equipo. Con el equipo. Sí, 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 y me acuerdo hasta, pero ya eso es más atrás, ¿no? Lo del 2012 que se quedaron ahí de ganar esa etapa, contra Liga de Loja. Contra Liga de Loja, exactamente. Y mira la historia, terminó ganando la Barcelona y sale campeón Barcelona. Sale campeón Barcelona directo. Sí, sí, y bueno, entonces ese 2015 se da esto, ¿no? Emelec, Barcelona, Ceballos, Nacip Neme hablaba contigo directo o a través de tu empresario? No, sí hablé con él, hablé con el Nacip, nos reunimos, nos reunimos por ahí, nos pasó valores y después conversando con el representante que trabajaba en ese momento, justo sabíamos que teníamos que buscar lo mejor en ese momento, para mí, digámoslo así, para Independiente, porque Independiente era que tomaba la última palabra, porque era dueño de mi paz, entonces yo lo que trataba de arreglar era el tema, parte mía, el tema del sueldo, el tema de la prima. Y Pablo te decía algo, ¿no te decía qué era...? Sí, no, Pablo no quería que salga de Independiente, pero yo hablé con él y le dije que era la... O sea, creo que ya había dado el Independiente bastante y sabía que el Independiente igual, tú sabes que saca jugadores a cada razón, y para no tapar el de la posición, Sí, eso es el momento que va a salir. Si le dio la oportunidad de salir, creo que fue el momento exacto y hicimos, tomamos la decisión y le dije a Pablo, le digo, yo te agradezco mucho, le digo, por el jugador que me formaste, terminaste de hacerme madurar, porque en ese momento yo estaba jugando de lateral izquierdo, y le digo, hoy por hoy, le digo, creo que la decisión mía casi está tomada, de salir de Independiente, dar ese salto a un equipo grande, le digo, porque sí o sí, todo el mundo lo sabemos, Barcelona, Emelec, Liga, Nacional, eran los tipos más grandes. Los grandes, y en ese momento tenías también la cercanía con la selección, si tú ibas a uno de estos grandes, o igual ha pasado los años e Independiente también te tiene cerca. Yo te quería preguntar, ahora sí ya, se da lo de Barcelona más allá de esta disputa que es normal en el fútbol, Emelec, Liga de Quito, ¿qué es el mundo de Barcelona? Allá cuando te toca llegar a lo mejor de un Independiente del Valle sin tanta presión, sin tanta cobertura en los entrenamientos, viajaban a lo mejor, no habían tantos periodistas, ya venir acá y que esté todo el mundo, y ese año se armó un equipazo, la Vuelta del Quito y tantos jugadores, Castillo, Chivo Suárez, que por ahí también estuvo en ese momento, tantos grandes jugadores. Cuando tomamos la decisión de venir a Barcelona, yo hablo con mi mamá, mi mamá me sigue siempre, y para mí creo que es mi directora técnica en casa, tiene un carácter muy fuerte. No, las mamás son así, si ahorita vengo discutiendo con mi mamá, que me merece hasta ahora, con 36 años viejote, con calas, son así, son así, son nuestras amigas, hermano. Tengo el gusto todavía de tenerlas con vida, que siempre he dicho para mí, es el amor más grande que tengo. Obvio tengo mis hijos, no mi esposa, pero para mí el amor más grande que tengo, hasta que Dios me diga, ¿sabes qué? Mario, hoy te la robó, te la quito, sí. Es mi madre. Entonces, le digo que me llamo, le digo, mamá, mira, estoy a punto de firmar, le digo con Barcelona, le digo, ¿qué piensas? Me dice, mi hijito, mira, me dice, Barcelona es un equipo que en su momento, le dice, no, ahí se quema jugadores, le dice, si no te va bien, le dice la gente, va a hablar mal de ti, me dice, yo no quiero, me dice, verte sentado en la banca, me dice, o que estés sufriendo, me dice, porque no te conozco a ti, me dice, ¿cómo es tu carácter? ¿Qué te hace feliz? Entonces, no quiero que te roben esa felicidad. Entonces, yo le digo, mamá, le digo, la vida es para mí, le digo, ha sido de retos, le digo, y creo que va a ser un reto lindo, le digo, no te preocupes, le digo, vamos para adelante que nos va a ir. Entonces, esas fueron las palabras de ella en su momento, cuando ya me presentaban todo, empecé a conversar con Guillermo, porque con Guillermo también había dado el gusto bueno, y nos fuimos a entrenar a hacer la pretemporada en Esmeralda, nos fuimos a hacer la pretemporada allá. Regresamos, no es por decir nada, pero en su momento, el cambio fue brujo, independiente para nosotros, con todo el respeto en ese momento, nosotros no teníamos mucha hinchada, pero venir a Barcelona, y ver en todo lado, la foto, y mira que antes, en partidos ya, de preparación, el estadio se llenaba. Imagínate cuando fue, ya llegamos al tema de la, de la noche amarilla, y en ese momento fue que llegó Ronaldinho, mi vida había jugado con este villano, mi vida, o sea, no te lo voy a mentir, y saltar a la cancha, ver, porque el estadio está más full, creo que, si podemos hablar, fue la mejor noche amarilla, que pasó con todo el respeto, cada personaje que llegó, de invitado especial para la noche amarilla, pero la de Ronaldinho, creo que fue, dejó la vara altísima, sí, y comenzamos a hacer el, el calentamiento para el partido, y no te digo, estaba nervioso, no te voy a mentir, no tengo por qué mentir, y la gente gritaba, y como que la piel se atrizaba, o sea, fueron momentos, o sea, de ser, es decir, donde rompas, o donde pasa esto, me van a decir, o sea, porque había pasado, con tu respeto, en el tema de la guía, había pasado, y otros jugadores más, había pasado, y se me metía la cabeza, y yo decía, no, no, no voy a pensar en eso, lo que Dios quiera, y bueno, gracias a Dios, me fue aquí, fue una linda fiesta, y de ahí pasó lo que pasó, el primer partido, que nosotros jugamos, con el Nacional, que en ese momento estaba, el Diableto Lara, me tiró una pelota, me hace un sombrero, y la gente comenzó a hablar, que sí, que ese jugador no es para Barcelona, y creo que soy de los jugadores, que digo, si la gente comienza a putearme, o la gente comienza a alabarme, soy del mismo, ¿por qué soy del mismo? Porque, la única, la única persona, que me importa a mí, que me diga las cosas, si está bien o está mal, y que yo llego a tomar en cuenta eso, es mi madre, mi padre, mi familia, hoy por hoy mis hijos, que ya saben la noción, de lo que es el fútbol, que eso me acepta, pero ya yo le digo a ellos, le digo, si ustedes se escuchan por la calle, o encuentran un partido, le digo, que me putean o algo, o como la gente me dice, no, ese está gordo, le digo, no le pare buena gente, usted importa lo que ustedes sienten por mí, y como yo estoy, si ustedes me ven feliz a mí, ustedes son felices, yo no voy a notar cuando yo estoy triste, porque hay momentos que no te digo, tampoco no soy de Pablo, hay momentos que ha pasado, que uno se deprime, hay momentos que por ahí, a uno no le salen las cosas, y uno, y más, por el grupo, te digo, porque a veces las cosas no salen, y personalmente también te digo, porque hay partidos que todavía no se va a jugar bien, y la gente a veces no entiende eso, porque a veces nosotros también somos personas, que tenemos sentimientos, personas que durante la semana puede pasar, no sé, capaz que durante la semana, falleció alguien, o está enfermo alguien, o sea, y, y no entiende, porque yo sé como, porque uno de hincha, si quiere ver su equipo bien, si quiere ver su equipo que juegue, excelente, que siempre golee, pero es fútbol, el otro, el rival, también se prepara de la misma manera, también trabaja todos los días, también las expectativas de ellos son, quieren ganar, quieren ganar, quieren ser campeones, todos queremos, capaz que esta semana, por ahí no te salieron las cosas, o después de la siguiente semana, tampoco te salieron las cosas, pero después agarras una racha, que ganas 10, 15 partidos, y, 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 1-1 y ahí fue la semana de clásicos que fue miércoles domingo miércoles perdemos 2-1 si no me equivoco jugó Rubén es un gran amigo que siempre que llegué acá me aconsejó para bien para que no pueda hablar mal de Rubén lástima después lo que pasó se retiró muy tempranamente por el tema de las lesiones que lo complicó aprovecho para mandarle un abrazo a él entonces cuando pasa eso que jugamos miércoles el día jueves lo que no jugamos hicimos fútbol y me llama mi Darwin Quintana viernes, antes de comenzar mi entrenamiento me dice ¿estás preparado? me dice para jugar un clásico yo toda la vida he estado preparado para jugar un clásico y ese era el primero el segundo no, no, sí, pero el primero para ti sí, sí entonces siempre lo veía en la casa porque mi papá es barcelonista y mi mamá igual mi mamá se hace hincha del equipo que yo estoy jugando y para veces mi mamá para llevarle la cotidad a mi papá era mi lexista según él pero bueno siempre fue barcelonista entonces cuando le digo mamá le digo voy a jugar un clásico le dije le digo voy a jugar un clásico no sé que voy a jugar un clásico le digo dicen porque todavía no sé y el día sábado arma el equipo Mario viene de titular un clásico justo hablamos con hablé con Guille y me dice yo me dice quiero que este partido lo disfrute o sea primero me lo habló a mí porque me llamó el cuarto y me dice quiero que lo disfrute dice porque yo sé cómo te has preparado porque yo me quedaba entrenando con él porque hubo un momento que me decían goles a la espalda y él el tema de perfiles me enseñó mucho entonces con lo estricto que es me cogió un aprecio grande yo también le tengo un aprecio grande todavía conversamos con él y me dice no me dice mira tienes que perfilarte se te va a hacer el gol más fácil venía preparándome venía preparándome a veces partido me hace jugar a veces partido no yo creo que él me estaba él me estaba forjando para ello él me estaba enseñando cosas que para después en la vida bueno me dice bueno divierte y habló frente de todos los jugadores ante la charla me dice este partido diviértese hagan lo que saben hacer porque me dicen no voy a dar más porque usted ya está preparado y saben qué hacer dentro de la cancha pero él lo decía desde afuera porque él los partidos saben cómo lo vive arrancó el clásico comenzamos a presionar en la parte de arriba no sé creo que Dios dijo ya les dieron palo ahora sí vaya ahí está lo que estaba en tanto vinieron trabajando todos estos meses era imparable creo que en 15-20 minutos le van mandando a tercero y era una avenida nosotros éramos en Belén no pasaba era mitad de la cancha sino era con pelotas largas y la recuperábamos nosotros en segundos fue ese equipo imparable y ahí creo que para nosotros fue el impulso para quedar campeón el punto de inflexión y yo te quería preguntar Mario que lo decías muy bien se sentía internamente que lo querían sacar a Guillermo y más lo hablaban entre ustedes los compañeros no porque había mucho había muchos rumores claro la prensa la prensa por ahí va o te llama un familiar y dice ¿serio que lo van a sacar? ¿serio esto? ¿serio lo otro? ¿me entiendes? y había eso y adentro escuchábamos eso y nosotros con lo estricto que era Guillermo nosotros no queríamos que venga otro otro entrenador no porque nosotros no que quede se quede no o sea no va a decir no al trabajo de otra persona cada persona quiere trabajar pero creo que él se merecía lo que después fue a fin de año cómo trabajaba cómo vivía el fútbol Guillermo es un enfermo al fútbol ustedes lo conocen historias de que hasta de noche los hacía entrenar después de partidos y cosas así fue un entrenador que la verdad 2016 2017 lo que fue 2017 creo que ahí 2018 el Cebano no me acuerdo si fue 2018 o 2019 lo que hizo con Barcelona 2016 2017 mira que después nosotros quedamos campeones igual 2020 no hay que desmerecer tampoco a Fabián ni nada pero rompimos récord en 2016 fuimos el equipo más jugador hicimos más puntos nosotros veníamos a concentrar y te lo digo muy sinceramente no es por desmerecer en ese 2016 a los rivales nosotros pero nosotros ya sabíamos que íbamos a ganar ya la mentalidad que tú llegues y vayas dentro del camerino sepas la tranquilidad que tienes y sepas que vas a ganar vas a salir aquí nosotros todos iban de 4 5 6 y sacamos punto importante que también un partido no me acuerdo si fue 2016 mismo que jugamos con el Cuenca que jugamos con 9 jugadores creo que fue ese año y lo sacaron lo expulsaron aquí tu día y después y ahí lo aguantaron y lo ganaron esa era la suerte campeón que te acuerdas que la pelota pasaba frente al arco así nadie la empujaba pegamos algo de todo pegamos me acuerdo Eri Castillo un partido contra el Nacional también ya lo iban a sacar y pum mete el gol y ahí lo aguantaron y lanza figuras porque estaba Vanguera también cruzada para ser campeón en el equipo pero mi pregunta ahorita como lo que me dices y es verdad lo pasaban por encima todos después de ese 5 a 0 y yo te pregunto qué pasó en ese clásico que estaba toda la fiesta armada ese 2 a 1 pasa para atrás el Kitu bueno después lo empatan son partidos son partidos por ahí dice la gente una final inventada que lo dicen pero para nosotros era un partido más capaz que tenía que pasar en su momento pues teníamos que en algún rato perder y lo perdimos capaz que no fue de la forma que teníamos que haber partido con el rival de siempre de que se me lee porque son los clásicos todo había pasado lo de la final anterior 2014 entonces la gente no sé si fue que se inventó eso no pero fue un partido más porque esto lo hablaba a veces con Drek 3 estaban en el periodismo y conversaban no sé por qué estando con el empate iban para adelante y para adelante y para adelante y con el empate ya eran campeones pero yo también siento como ustedes se acostumbraban a ganar y a pasar por encima a todo el mundo y iban para adelante porque esa era la filosofía de juego de almada a pesar de que con el empate y como que esa hambre de no quiero más bueno en algún momento también puedes quedar expuesto y fue lo que nos pasó y como te digo dicen no le amargaron la fiesta todo bien pero igual al final los que quedamos campeones fuimos nosotros y le pegamos un baile bárbaro al que se nos puso al frente pero en todo momento capaz que tienes que perder un partido capaz que no era de la forma que teníamos que haber perdido pero pasó y una pregunta con almada porque es verdad cuando tú decías que te iba trabajando y todo eso como los tenía los laterales cerca cuando el cambio de lado y el grip y el grip y la putea y yo me acuerdo como que también lo veían aguanto pero los laterales los tenía cogido a cargo pues si agargamos el primer tiempo del lado de sur a norte creo que si no me equivoco el que le toque cuando tú estás en el lateral izquierdo claro pero ya el capaz que el lateral derecho estaba ya un poquito de la banca de los suplentes o sea del equipo visitante no era tanto pero a mí me tenía lado yo estaba al lado de él o sea yo ya sabía que llega aquí Guillermo en algún momento y me decía dale muchacho dale la parada pero ya después es que ya lo conoces o sea le haces caso y sabes que es por tu bien pero ya no es como que regresar la veía pero ya sabes que él te habló por algo porque él de afuera ve algo que nosotros no estamos viendo dentro de la cancha y es para ayudarte porque no es para tu mal porque es para ayudarte y a veces nosotros como futbolistas nos cerramos y decimos ah sí es rompe huevos o molesta mucho jode mucho pero él está viendo capaz algo que nosotros no vemos ¿me entiendes? y siempre ya después que nosotros lo conocimos Guillermo lo iba a parar nunca nosotros íbamos ganando a veces 4-0 y quería que más y más y más y más para él creo que el techo para nosotros en ese momento no había y él era que y más y más y más y sí se notó que los llevó a casi todos al umbral o sea fue impresionante cómo le exprimía el talento a cada uno y los llevó al techo bueno consiguen el título antes de irme al 2017 ¿qué significa ese título en tu vida Mario? fue creo que una de las cosas más importantes en mi vida porque llegar el primer año después consolidarte como consolidarte como titular ser figura en su momento porque en su momento fui figura en el 2016 darles alegría a mi mamá a mi papá a mi esposa a mis dos hijos que se acuerdan porque ven en fotos capaz que por ahí mi hija un poquito más que es la mayor y ahora tiene 14 años mi varón tiene 12 y la última bebé recién tiene dos meses entonces todas esas emociones juntas que saber a ver los días a veces que no comien yo cuando fui a mi casa dicen si la comía se te regresa todo eso y decir valió la pena de las veces que te levantabas a las 7 de la mañana ir a trabajar de bañil aguantar sol salir a las 4 de la tarde después de eso llegar a tu casa y ir a entrenar o sea saber que todo eso no fue en vano saber las malas noches que pasó tu mamá las veces que le tocó ir a trabajar lavando ropa saber después que a veces me había una mala cara que la maltrataban por llevarte un plato de comida a ti creo que todo eso todo eso todo eso a llegar a ese punto te da una felicidad tan grande tan grande es decir porque en ese momento yo me acuerdo que justo subí justo a palco a 5 hice a mi mamá que se baje y le digo eso no es mío esto es tuyo es tuyo para mí porque si usted como yo siempre digo como tu mamá no hubieses hecho todo lo que hiciste tú no hubieses acá todas las mínimas cosas que tú hiciste por darme de comer que a veces me das de comer a mí tú no comías todo eso está acá y hoy por hoy le digo tú tienes que disfrutarlo más que yo así le digo yo haya jugado haya pensado le digo todo eso le digo es tuyo es tuyo es tuyo y yo siempre con ella hablo capaz que yo no soy el mejor hijo del mundo porque no me considero el mejor hijo del mundo porque tengo mis cosas también entonces capaz que no voy todos los días a visitarla pero cuando voy me quedo ahí le cojo le doy un abrazo a la vez y eso que vive cerca entonces digo mamá disfruta cada momento cada partido cada vez que me vean y ella se pone feliz cada vez tiene un momento de jugar hoy la gente por ahí ya sabe yo estaba estoy lesionado ya tengo una semana de volver a las canchas y todos los días me llaman ya corriste ya entrenaste ya comiste ya vos te vas a dormir siempre está pendiente siempre 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 y ella es la que disculpa ella es la que come prensa no que están hablando esto de ti no que quieren que te vaya no que esto que el otro no que no le diga mamá tranquilo cuando yo te diga mamá sabes qué voy a salir de Barcelona ahí toma en cuenta pero si la gente habla o con todo el respeto los periodistas hablan capaz que le llegó un rumor de alguien o están inventando cualquier cosa le digo mamá el único que sabe la verdad soy yo si un día yo te digo sabes qué mamá aquí me voy yo sé que yo sé que va a sufrir yo le digo mamá en algún momento de la vida va a llegar no sé si puede ser de aquí a cuatro o cinco años pero por contrato en Barcelona no tengo nada más pero hasta diciembre pero hasta diciembre de este año o el otro al otro tú firmaste por tres temporadas cuando regresaste del año pasado pues sí pero mamá vamos a disfrutarlo hasta cuando estemos acá disfrutemos Dios quiera que otra vez quedemos campeones le digo y si no le digo tratar de jugar lo máximo de tratar de jugar que yo te lo digo personalmente mi hija que tiene ahorita dos meses yo quiero que llegue a jugar unos cuatro o cinco años más que me voy a jugar de profesional y después ahí sí no sé si capaz que son los cuatro o cinco años aquí en Barcelona no sé o capaz que me toca ir y me va a otro equipo pero que ella vea que es su papá que puede jugar de profesional yo soy el hombre más feliz y más aún si es en Barcelona para mí sería el hombre más feliz y Mario antes de volver a ese yo quiero preguntarte por la Libertadores 2017 pero si te pregunto ¿qué crees que ha pasado el año pasado para acá? porque todo el mundo sabe de tu calidad todo el mundo partidos clásicos del astillero del año pasado en el capo en Monumental y todo el mundo sabe que cuando está Mario Pineda está bien marca diferencias desde el pase desde la cobertura todo o sea es un plus pero el año pasado ahí ya como prensa entro yo y te digo desde afuera a lo mejor he equivocado por los cambios mismos que se daban Mario puede hasta tal minuto o no le da los 90 minutos no pudo hacer una pretemporada completa que eso influye también bastante ¿qué le puedes decir al hincha el que está del otro lado el que no conoce internamente el tema de las lesiones y todo eso? justo para tocar el tema porque justo en un momento quería aclarar esos pequeños detalles que la gente no sabe cuando yo llego de Brasil yo venía con unas lesiones en las pantarrillas eso fue lo que no pude actuar más partidos en Fluminense cuando vengo yo le digo yo hablo con Fabián le digo Fabián yo estoy con un problema le digo en las pantarrillas yo me había desgarrado y le digo él me dijo vámosla llevando 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 y vamos de la mano ¿me entiendes? hablé con el por los piscitos comenzamos la pretemporada pum justo lo hicimos partidos de Nueva York en Estados Unidos perdón pum lesionaba la pantarrilla no me permitía no me permitía no me permitía y la gente piensa que uno si no juega es feliz o si uno no está dentro de la cancha no está en confort no está en confort y creo que la gente que sabe la forma de ser mía la forma de jugar y todo sabe que yo soy feliz dentro de la cancha yo soy feliz defendiendo estos colores como siempre lo hago bueno me recupero de las pantarrillas justo un partido con Orense acá me lesiona la rodilla me rompo el meñino la gente no sabe que yo jugué de ahí siete partidos roto el meñino y de ahí me rompió otra cosa más pero la gente no sabe la gente solamente dice y por eso lo quiero aclarar después que me rompo eso se vinieron ¿qué conllevó? después de la lesión de la rodilla se me vinieron cargando otras porque estaba jugando en una pierna como quien dice me operan al mes estoy jugando otra vez y de ahí venía con una muestra que se me cargaba si no era el adultor no es porque no hice una buena recuperación no es por eso en su momento los terapistas son buenos pero era por a veces por apresurarme ya que eres al otro de la cancha capaz que no llevaba el tiempo que era te sentías bien quiero demostrar porque también la presión la gente habla por ayudar a mis compañeros porque yo soy de las personas que sé que dentro de la cancha voy a ayudar a marcar diferencia dentro de la posición mía para el equipo y me pasó este año llegamos lo mismo comenzamos otra temporada y otra vez a la molestera de las pantorrillas de ahí comenzó otra vez la rodilla después de eso justo la última jugada se me cargó el posterior pero no es porque yo no quiero jugar y eso que lo vamos llevando de la par con el profe Valenzuela no sé capaz que algo estará haciendo mal o estoy corriendo mal o compré pantorrilla perdón plantilla trato de hacer todo para poder estar bien hoy por hoy me siento muy bien ya estoy sin dolor sin nada espero que ya mañana me pongo a la par no llego para este partido para mí mejor que se vaya a suspender las dos fechas porque tengo esa semana para integrarme al equipo y hoy por hoy yo sé que tengo una competencia muy fuerte digamos y para eso estoy preparado porque está jugando Aníbal que juega muy bien es una excelente persona es un gran jugador entonces esa competencia que te conlleva a ti de dar tu máximo de estar en el mejor nivel que ya la decisión la toma el técnico que si la toma para bien o la toma para mal ya es decisión de él pero sabe que ojo que si ya sabe que el que está atrás también ya está bien físicamente y todo el mundo sabe lo que yo opiné en Barcelona eso es indiscutible yo sé que por ahí en un momento la gente decía yo por ahí el año pasado yo me estudié del peso yo soy muy muy sincero con la gente si es verdad estaba con super peso no lo voy a mentir si pero este año dije no mi mentalidad es otra hablé con el profe con el profesor con el profesor con Diego y antes de irme a la pretemporada antes de irnos a vacaciones le dije no te preocupes le digo que yo vengo acá le digo con 4 o 5 kilos menos y después preguntaba pues no es porque yo lo quiero y lo hice eso para que vean que estoy comprometido con el equipo yo para mí no tú crees que no quiero estar jugando el día de mañana o estar concentrado eso es que la gente no se quiere capaz que hay jugadores que se conforman con ah bueno firmé el contrato si me lo llené bien yo me acostumbré a jugar y te lo digo voy así yo del 2010 este año toda mi vida fui titular o si arranqué por año siendo titular pero terminé siendo titular y pueden ver si quieren un porcentaje el 2010 hasta el año pasado ver cuántos partidos juego por año y qué efectividad hay entonces juego el 60 70% al año o sea lo hago o sea todos estamos expuestos a lesiones de jugadores que por ahí no se lesionan nunca de jugadores que se lesionan o sea en algún momento la vida le va a pasar y justo hubo un momento ahora que por ahí venga una lesión viene la otra sigue obvio no sé y soy consciente de eso entonces yo estoy lesionado vengo a las 7 de la mañana estoy aquí haciendo terapia soy el primerito que estoy en gimnasio haciendo fortalecimiento voy bajo subo otra vez hacer terapia ¿por qué? porque quiero estar bien porque me quiero recuperar para estar otra vez ahí capaz que no sé si arranco y voy a estar en la banca dos, tres, cuatro partidos no lo sé lo único que sale es el técnico pero sé que ya que el rato que me requieran voy a estar ahí no es lo mismo que estoy no sé en mi casa si me están viendo jugar o cuando juegan en el local viendo de la suite no es lo mismo no me siento feliz la gente sabe que justo se siente feliz cuando hace la cosa que más le... y uno conoce ciertas historias que cuando te ponían tú te ponías caliente también te cabreas porque es tú tu actitud tu carácter de que siempre quieres estar y te agradezco aclararlo justamente aquí en mi programa esto que tanto hablan estás contando lo del sobrepeso ya se te nota mucho más delgado también no sé si tengas algo más para contar en este momento de lo que porque creo que ahí está porque quisiera volver también a lo del 2017 pero bueno ahí para que sepa la gente porque muchas veces no sabe y también te voy a preguntar por Fluminense porque si te cogieron las pantorrillas allá también eso pudo haber afectado para jugar en Fluminense 2017 como para darle el paso y volver a lo del presente Mario esa Copa Libertadores que la tuvieron tan cerca y que lamentablemente te tocó lesionarte me acuerdo con Palmera era el primer tiempo después volviste a intentar el primer tiempo en Brasil y volviste a salir y ahí entró Berca y Cedo ¿cómo la viviste? y creo yo el plantel en algún punto también estaba tan fuerte que tranquilamente podían pelearla si pasaban el último escogio que era Gremio la verdad que fue creo que una de las Copas Libertadores bueno no sé si en la historia o creo que para los que conformamos Barcelona en ese año de las más lindas porque pasamos rivales importantes con partidos espectaculares y ganando a grandes rivales y jugando bien que era lo importante o sea también porque capaz por ahí juegas mal y ganas pero se te va esa sensación que también que por ahí jugaste ojo que jugaste mal ¿me entiendes? justo el partido con Gremio fue no con Palmeiras con Palmeiras venían capaz que no sé si puede haber sido un un plus o algo o capaz que puedo llevar había muchas especulaciones en 2017 antes de esos partidos porque venía gente a verme jugar de otros lados que tenían que estaban a punto de venderme ah después como por la fase de grupo es verdad sonaste como que Brasil sonaba entonces capaz que toda esa información en ese momento mira que con el grado de madurez que yo tenía como que sí me afectó porque no me concentraba en sí en lo que tenía que era en ese momento Barcelona y ver ese partido capaz que te comió te comía la cabeza y decir bueno será que me voy será esto será el otro yo todavía no había salido del país a jugar en algún otro club y decía que me venda nada por mí claro odio que en Barcelona no tengo una estabilidad pero capaz que si sabes esa altura era otro plus y durante esa semana entrenamos bien no tenía cero molestias nada nada y cuando justo una pelota larga que iba a arrancar y ah agradecido y de ahí creo que jugamos como a los 15 días o 20 días creo que si no me equivoco yo le digo yo le digo a Guillermo no yo quiero estar fuimos estaba desgarrado me dice falta de crecimiento me dice todo yo quiero estar a mí se te siente bien incluso antes de ese partido nosotros nos fuimos y nos fuimos fuimos con unos médicos llegados y me dice no si tú puedes arrancar bien arrancamos después no qué cagada digo y es como que el mundo se te viene encima porque son partidos importantes todos son partidos importantes pero en ese momento después de pasando a Merant tocaba Gremis si no me equivoco ¿no? Palmera Santos Gremis con Santos el partido lo pasaron en en el en el parque Samanes y estaba ahí o sea viendo no puedo viajar no puedo estar ahí lo que fue ese partido allá o sea y y uno por dentro como te digo así o sea yo me pongo feliz viendo a mis compañeros que ganaron y todo pero no es lo mismo que tú estés ahí ¿entiendes? entonces pasaron muchas cosas pero el equipo le fue bien y ahí que Guillermo mismo lo dice en su momento que el partido con Gremis lo planteó mal y es una persona es un ser humano admitir tus errores es bueno ¿por qué? porque te sacas ese peso de encima ¿entiendes? entonces él lo dijo después mira lo pasó el partido allá fue diferente pero son decisiones que uno toma en la vida así y eso mira que lo mencionas lo conversé también con Marcos Jaicedo es que en algún momento y con Guacho Vera también lo conversé que en el entrenamiento a lo mejor Guacho demostró algo más pero venía siendo Marcos Jaicedo José Yoví también cuando entró el segundo tiempo me dice el lateral izquierdo del gremio me dice ¿de dónde estabas tú? ¿y dónde vinieron todo esto? es que pura velocidad y así le habían ganado a los demás ¿no? y sientes ¿sí sintieron ustedes como que esa ida más allá que no haya estado Marques Alves pero como que faltó ese perfil de jugador de velocidad de presión alta para ese partido? y sí ya después que que se termina se terminó la llave viendo que te quedas afuera y diciendo te pones a ver los partidos anteriores y de la forma como se le ganó a los rivales y dices bueno ¿y por qué no hicimos eso? vimos el primer partido acá después también no es mérito de ellos porque viste la tapadota del arquero con una mano y dices Dios mío pero en ese momento capaz que no era para nosotros porque si hubiésemos tenido suerte capaz que esa pelota entraba la pelota que pegó en el palo allá también había entrado lo que tú decías es la suerte del campeón de 2016 que en esa semifinal no salió nos salió pero es lindo capaz que por ahí podríamos haber ganado una copia internacional con el club y Mario te pregunto porque este fue un rumor que pucha yo tengo una memoria no como sardina pero tengo demasiadas memorias de lo que hablaron porque son muchos y mientras también la prensa tú estabas para jugar en Brasil porque lo que se dice es que estabas para jugar pero como que no sé cómo estabas tú con Almada cuando llegaste allá ¿fue esto verdad o nada que ver? o sea fui con el grupo fui ya tenía el alta médica pero él vio que el que tenía que jugar en ese momento estaba mejor físicamente y y hay que que decir que el como te digo el que tiene la razón es el técnico por ahí yo ya tenía el alta médica pero él me dijo se ve que Mario por ahí este partido de alta intensidad no y está bien o sea él tomó su decisión y pero internamente sí te amaste un poquito me imagino una cosa que no le va a molestar claro yo lo entiendo yo lo entiendo jugar un partido de ese ni de ese semifinal vuelta y todo aparte sabiendo que veníamos abajo perdiendo 3 a 0 y estar en la parte de arriba entonces justo estábamos en la parte de arriba y se puede estar ahí tenía que estar ahí tenía que estar ahí pero bueno y les pasó de todo hasta con el viaje que tuvieron que llegar de madrugada parado por eso te digo las anécdotas que podemos contar en la mayoría de futbolistas hay para hacer un libro claro eso todo lo que digo las veces la gente piensa y siempre digo y hay que respetar también van en tienen los mejores carros y van en avión privado en avión esto pero vos sabes que puede pasar después nosotros nos quedamos en Bolivia entonces todas esas cosas y dice no sé llegaron de madrugada no pudieron ni dormir o sea jugaron un partido sin dormir o sea lo quisieron haber ganado pero aparte el equipo jugué y ganó uno a cero y hubo un palo ahí de esterilla que si entraba se ponía más apretado entonces fueron cosas lindas fueron momentos muy lindos como le digo dos o tres años le cogí un aprecio inmenso al club hoy por hoy si van a mi casa todos de Barcelona ya ese tema de 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 lincha creo que para mí hoy por hoy si me preguntan hoy por hoy te puedo decir que que barcelonista mucho aprecio para Independiente que estuve ahí con Emel siempre respeto ya por ahí ese esa forma de de ser hincha para allá ya cuando tú conoces por dentro al club y y sabes que es el tema de Barcelona es una locura ver con la pasión que vive la gente con la dimensión de que es quedar campeón acá cambia todo al futbolista profesional le pasa mucho eso que tú puedes ser hincha de un equipo pero después trabajaste en la contra a lo mejor y ya se te cambia la pasión porque son profesionales y eso lo tiene que entender la gente yo una cosita solo como para aclarar de niño ¿cómo te hiciste hincha de Melec en ese momento? vamos yo tengo hay una foto que estoy con la camiseta de Barcelona entonces de ahí hubo un momento cuando yo lo veía que estaba estaba Juárez estaba Cuchillo bueno Danes Coronero o sea jugadores que por ahí te llamaba la atención o sea y como siempre he dicho y con conocidos o con amigos y hemos conversado y digo pero uno en ese momento dijo me gusta como juega tal persona y se acecha por el jugador muchas veces y te conlleva eso o sea y por ahí me preguntaban no soy Melecita no soy Melecita y después pasó lo que pasó que quedó tricampeón el tiempo atrás o sea entonces me llegó a eso y como te digo hoy por hoy lo puedo decir a la gente o sea tengo una afinidad grande por Barcelona muy grande y ya estoy llegando a ser hincha o sea soy socio anillo de Barcelona anillo de Barcelona tengo otro anillo que me regalo Pepe por el campeonato 2020 o sea son sentimientos que que te llevan a un plus y con lo que viviste pues aparte ya yo yo me imagino tú habiendo jugado habiendo tú levantado la copa ya con lo que te puede decir cualquier otro de chica ya no se me puede cargar porque yo estuve adentro y hice lo que tenía que hacer es que ahí ya cambia todo y la gente mismo ha visto que en los clásicos cuando fue y cada partido mismo o sea si por ahí dijera todavía soy melexista capaz que me hago el loco y no juego bien y esta típica pregunta yo no soy no suelo hacerla pero ya le metemos un poquito picante ¿jugarías en el melex en un futuro? sí como siempre he dicho uno uno es profesional y no puede cerrar las puertas a ningún club el año pasado de inicio también sonaste para el melex de nuevo a ningún club si te buscó en melex el año pasado por ahí hubo un acercamiento no conversé con el presidente para que no te mentir hubo rumores y por ahí medio me comentaron pero no o sea nosotros sabíamos sabíamos que estábamos para acá a Barcelona entonces lo conversamos con el representante le dije pero no quedémonos en Barcelona que estamos estamos tranquilos estamos bien nos quiere la gente entonces ya sabemos cómo es el mundo Barcelona entonces y era tu vuelta después a Barcelona otro temita por ahí estuviste cerca de ir a Liga se dio esa que decían no se quiere ir Mario o tema de la ciudad o algo de la piel también hubo un tema que por ahí creo que me molesté por ahí con dos o tres personas que comenzaron a hablar ya se metieron con mi familia y ahí sí ya salto métanse conmigo no tengo problema pero se meten con mis hijos y ahí sí van a tener un problema grave conmigo es un momento que sí por ahí mis hijos no les estaba mucho asentando el clima lo conversamos creo que en sus momentos lo hablamos hace mal nombre también que trabajaba aquí con Ceballos Cuentas con Alfredo que nos reunimos él me pasó el contacto de un dermatólogo y se pudo solucionar o sea yo creo que siempre para uno estar tranquilo en un lugar si tu familia está bien tú estás contento entonces en ese momento se pudo solucionar y bueno me quedé tranquilo acá y bueno ya la gente de ahí para adelante más o menos ya sabe cómo fue la historia de ahí el campeonato 2020 con todo lo que se vino el tema de pandemia en ese momento casi se va mi papá estuvo estuvo en UCI por ahí mucha gente perdió seres queridos fue un golpe muy duro para todos para todos para todos porque te lo digo yo que lo viví y justo cuando arrancó porque justo mi papá se contagia y de una lo pusieron en UCI y yo iba todos los días iba afuera y iba sin mascarilla o sea te digo realmente en ese momento no me importaba absolutamente nada solamente quería que él esté que él esté bien porque por ahí hubo cuatro o cinco días que no me daban razón y hubo en ese momento que por ahí no te alcanzaban a ingresar toda la gente y solamente llegaban y decían falleció tal persona falleció tal persona incluso algo contándote así justo nosotros yo me hice amigo de ahí unas personas que estaban allá afuera y el día anterior a las cuatro de la tarde salen a dar los informes y él le pregunta directamente por el papá y le dicen que está bien entonces al siguiente día nosotros estábamos riéndonos allá afuera riéndonos como sabía que estaba muy bien confiado y cuando le dan el nombre de él porque cuando salía con unas carpetas grandototas nosotros sabíamos que había fe de ese alguien le dan el nombre de él y él pero me dijeron ayer a las cuatro de la tarde no dice su papá había fe de eso a las once de la mañana del día anterior o sea salen hasta equivocados hasta equivocados que increíble imagínate tantas cosas que pasó ahí y yo llegaba a mi casa y no podía dormir o sea ni más con esa experiencia porque te pueden decir que estaba bien y podía estar mal entonces el rato que uno llevaba los medicamentos el medicamento lo ocupaban para otras personas gente llegada los que trabajaban allá adentro o sea y yo me tuve que molestar porque mi mamá me llama me dice ¿cómo vas a ser responsable inconsciente que no le has llevado la medicina a tu papá le digo mamá me pasé toda la mañana y toda la tarde buscando el medicamento yo lo llevé todo el medicamento incluso le compré hasta más y ahí me calenté y fui para allá y les dije de todo y ya apareció por obra y gracias al Espíritu Santo según lo hicieron aparecer imagínate entonces increíble si no por ahí no estabas atrás para mí había a mucha gente la dejaban morir capaz que por allegados a la gente que trabajaba ahí por atenderlos a ellos y otra gente la dejaba mi papá después que salió gracias a Dios me decía a mi joven había gente que había fallecido la tenían 3-4 días ahí al lado de él y a lo mejor pidieron a ustedes los medicamentos o sea tantas cosas que se dieron feas y mi papá hizo un cambio así o sea no digo que fue una mala persona él pero hoy por hoy eso que vivió ahí lo cambió capaz que los mínimos errores que tenía sí o sea lo mejoraron capaz que por ahí antes no te llamaba ahora te llamo y me dijo cómo estás o con mi mamá es verdad acerca de la muerte él me dijo que la muerte sí te toca valorar los tuyos que a veces uno no los valora cuando los tiene entonces tiene un sabor distinto ese título del 2020 claro entonces de ahí jugar sin hinchada claro ver todos los controles que había controles que eso me me dio cobi igual en la selección en la selección me dio cobi y justo antes de jugar el clásico me hago una prueba como quien dice no me acuerdo si jugamos sábado o domingo pero fueron no sé imagínate como sábado me hago una prueba el miércoles me sale positiva con el doctor le digo yo quiero jugar y Fabián Mario te necesito Mario te necesito Mario te necesito Mario el jueves pero yo entrenaba en mi casa me llamábamos por Zoom y yo corría ese fue el clásico monumental o capo ese era el definitivo claro creo que empatamos empataron el Marcelo tuvo el penal el penal empatamos y viernes me dice Fabián me dice si hoy te sale positivo te hacemos una mañana entonces me voy y me hago la prueba cuando me llama Fabián digo que paso dame una buena noticia no dice ya no tienes COVID vamos a jugar fui a jugar y me acuerdo que vine concentré estuve con los muchachos y ahí fue justo fue un choque que tuve con Dixon que casi yo necesitaba que me ahogaba se imagina no había entrenado bien jugué 15 minutos más el segundo tiempo y Fabián me dijo solo juega 15 más y te saco el doctor me dijo te puede dar otra cosa pero tu sabes que el bicho de jugar es impresionante es impresionante en ese momento tu no ves salud no ves nada tu dices no quiero jugar y después ese partido con Liga que parecía Liga venía también haciendo una buena copa de Libertadores pero se le fueron cayendo soldaditos también como vivieron ese vuelta que acá comenzaron empatando el primer partido fue antes de Navidad no si monumental ese partido quedamos uno a uno uno a uno con gol de loco comenzó ganando Liga con gol de loco no loco loco ya salimos de ese partido nos fuimos justo ese año en Navidad pasé con mis tíos fuimos nos sentamos a comer estábamos conversando y y mi tío me dice mis tíos son MLC este son loco de broma en broma me dice no esa Liga les va a ganar Liga esto Liga lo otro yo le digo lo único que te digo le digo que aquí el 29 amanecer 30 le digo yo acá le digo estoy con la copa y me fui a la oficina a Pepe fuimos después justo después ahí fui antes de concentrarnos fuimos y conversando con Pepe ahí entre risa y risa le digo ya pues le digo preci le digo ya pues le digo Pepe le digo me llevo muy bien aparte de ser mi representante me llevo muy bien y se lo pueden preguntar a él que a veces nos quedamos conversando dos horas de la vida le digo ya Pepe le digo si quedamos campeón de liga me regalas un anillo pero no es este es otro que tiene ese campeón es muy bien y él tiene su pasado joyas y todo eso entonces le dice ya así me dijo ya bueno fuimos a jugar antes de la final llamé a mi mamá le digo mamá le digo ya vamos a comenzar le digo ya mi hijo me dio la bendición llamé a mi esposa llamé a mis hijos bueno le digo lo que Dios quiera hay una foto que yo estoy justo saliendo así del camerino de liga mano derecha y uno con una capilla pequeña y yo soy ahí le estoy diciendo ya Diosito le digo por favor le digo lo que tú quieras se haga hoy pero si nos puedes alquilar le digo para ser campeón el señor buenísimo ya te dejó la malita entonces comenzó el partido y bueno en liga se vino con todo nos tenía encerrado si no si no pasaba lo que Julio metía la pierna cuando se pasó el primer tiempo nosotros hicimos pasó la tormenta ahora es un muchacho Fabián dice vamos a jugar vamos a coger la pelota y vamos a jugar le di igual igual y fue en el segundo tiempo ya comenzamos le comenzamos a jugar igual ya comenzamos a tener ataque comenzamos a llegar al arco de ellos cuando vienen los penales bueno dice todo se digina tal 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 se arrancó si no me equivoco arrancó loco Mati Kitu creo fue algo así los tres primeros los tres a lo mejor no me acuerdo como cuarto era Byron y quinto era yo o sea yo estaba tranquilo o sea habíamos practicado durante la semana y yo estaba tranquilo yo decía voy a patear así yo ya sabía donde iba a patear yo ya sabía no iba a dudar yo dije pateo ahí punto sea lo que sea yo no voy a dudar ni nada cuando si tú le veías la cara a Byron y Bayron te lo puede contar no sé en ese momento estaba viviendo él por dentro pero no sé si era seguridad confianza no sé era un momento que nace tan rápido cuando arrancan las penales y bueno Javi justo había pasado lo que pasó con su papá que había fallecido creo que no sé si eran meses o semanas o semanas creo que falleció había fallecido y estuvo inspirado creo que el papá estuvo bueno siempre el papá estaba de la mano él y estuvo ahí fue impresionante cómo tapó los finales todo después ya todo eso después lo que llevó que te apagaron la luz no te dejaron festejar bien que dicen que no que no lo ganamos después en cancha todo eso fue un plus para nosotros decíamos le dimos vuelta ahí en su casa lo único que no hubo hinchada porque capaz que hubo podría haber hasta problemas en ese momento porque nosotros después que llegamos campeones nosotros llegamos acá creo que 3 de la mañana 4 de la mañana no podíamos salir todavía porque dice que la gente toque queda pero la gente era una locura dice que en Gurdés era una locura dice que era con todo el respeto que se merecen todos los clubes y creo que no me voy a equivocar pero cuando queda campeón Barcelona es una fiesta nacional y con todo lo que había pasado a la gente porque hay mayoría gente más barcelonista que el otro creo que la gente necesitaba esa alegría ese desahogo ese desahogo que fue en su momento porque todo lo que se fue conllevando todo el año fue gente querida por ahí hay gente que se le iban a la mamá al papá al hermano y hasta hijos ahí salieron muchas historias de hinchas de Barcelona que murieron por el COVID fue fuerte para todos en ese momento no había estatus social que tenía plata que no tenía plata el rato que Dios te dijo ¿sabes qué? te vas te vas te vas te vas y en ese momento cuando cuando hay un partido de fútbol y de esa dimensión que siempre Barcelona conlleva conlleva eso hubo mucha gente que estaba a veces hasta peleado con familiares y en ese momento ya sé eso es lo bonito del fútbol porque te une en familia ¿entiendes? te une y es lindo capaz que estaban molestos inconscientemente molestos un abrazo y comenzaron a hablar y ya se llevan bien ese es el fútbol no solamente pasa con el hinchas sino con todos los otros hinchas más y cuando juega la selección una a todos los hinchas en ese rato no se ve barcelonista melexista lequista gana la selección y ves a toda la gente todos unidos y eso y eso es lo lindo y eso es lo lindo del fútbol eso es lo lindo de ir un año que ganaste perdiste lloraste inclusive Mario pasa acá mismo en el equipo porque tú pudiste detener el contrario y haberte boquillado con Dixon con Aníbal con Joao ahora lo tienes a tu lado y cuando comienzan las victorias o un pase gol y ahí viene el abrazo y así se quiebra a lo mejor puede uno estar un poquito más lejano pero viene un gol y el fútbol tiene esas cosas que unen que unen unen bastante porque como tú mismo lo dices capaz que nos reputeamos un partido el año pasado con Joao con Joao nos reputeamos con Fernando más o menos con Dixon eso era bravo con Chalá pero con el central con Joao y el Chalá nos reputeamos aquí el año pasado y mira el compañero y eso es lindo el fútbol porque eso queda dentro de la cancha yo siempre he dicho todos los roces quedan dentro de la cancha imagínate con Dixon éramos compañeros de la selección sub-20 con Fernando sí sí es que claro tiene golazos pues Dixon es un golazo y ahorita me acordé porque no lo nombramos a Dixon pues exactamente pero o sea y también independiente del Valle también no independiente no lo tuvo compañero a Dixon yo no ah no él llega a 2016 perdón sí sí y con Fernando tampoco tuve la oportunidad de ser compañero mira ahora en Barcelona estamos estamos acá somos compañeros y nos acordamos con esas cosas que pasó en la sub-20 o sea y es lo lindo eso es lo lindo del fútbol porque hoy estamos aquí ahora estamos allá después estamos acá y por un momento el fútbol nos une y tú cómo ves esa frase del Kitu Díaz que la soltó el Barcelec cómo lo ves el Kitu la gana pero bueno hay bastantes compañeros que tuvieron un pasado por MLE sí y son profesionales como te lo dije tú me comentaste el tema de si voy a rasgar MLE es fútbol amigo y si en el momento y si en el momento por ahí ya dentro de un club por ahí no te toman en cuenta y en otros sí es trabajo y les ha pasado a muchos históricos Carlos Luis Morales se vaya cuando fue miles de casos por eso te digo no hay que cerrar las puertas hasta MLE estuvo a punto de decir tú cómo lo veían ustedes que la posibilidad que lleguen MLE como te digo es trabajo y él es un profesional venía para acá sabíamos que iba a dar lo máximo acá hoy por hoy se juega a Evil City pero te lo aseguro que en seis meses va a saltar otro equipo grande y capaz que se va para afuera o sea porque la calidad que tiene ese loco o sea no hay que tapar el sol con un dedo o sea es un crack hay que decir lo que es hoy por hoy está en Guayaquil City esperemos que le vaya muy bien y que pueda dar otra vez ese salto y estar en equipos importantes como se lo merece Mario de las últimas quiero preguntarte por selección y fluminencia de las últimas preguntas no dejar pasar eso selección ecuatoriana de fútbol tuviste momentos te pusieron el lateral derecho en otros momentos no te pusieron tú sabes que se dividió mucho la prensa entre no que tiene que jugar el Pineda 2020 el del 2016 2017 que la gente veía que lo quería ver también en la selección ¿cómo crees que se dieron esos pasos en los dos diferentes ciclos con Quintero después con Alfaro? Bueno con el profe Quintero fue diferente por cosas que él me quería mucho y aparte quería que yo venga a Mele en su momento que quería que yo vaya a Mele siempre dijo que me encantaba como yo jugaba me dio la oportunidad con Colombia por ahí no salieron las cosas bien y ahí estuvo por derecha exactamente después él salió por ahí llegó el Bolillo creo que si no ves fue el Quintero creo que no me acuerdo si llegó el Bolillo sí Bolillo Célico Interinato y Bolillo claro con Célico también fui con Bolillo fui a los partidos amistosos y yo era la Copa América que era en Estados Unidos sí yo me fracturo el brazo en el Clásico es verdad también el día viernes el día viernes me llaman me dice como habla él me dice que si ya tenía las maletas listas para irnos a la Copa América yo le dije que sí me dice bueno estás dentro de la lista me dijo y tú justo estaba convencido me voy y le digo a la Copa América o sea yo recontento cuando boom sale la lesión boom me fracturo el brazo me llama él y me dice me dicen que no es una lesión tan grave que capaz en unos dos semanas estás y cuando abrieron se dieron cuenta que una fractura de los dos huesos pusieron clavos todo y la recuperación era más larga y me volvió a llamar y me dijo que por todo lo que había pasado prefieren llevar a otro jugador pero que yo estoy siempre en los planes vas a ser considerado en ese proceso entonces de ahí pasó lo que pasó lo sacaron a él fue Veder fue Veder exactamente y derecha estaba Velasco Velasco entonces a veces pasan las cosas y van llevando de ahí creo que llegó el Faro Gustavo Alfaro Cruyff que ni pudo debutar claro pero no estuvo mucho no estuvo mucho casi nada y le tocó la pandemia también y bueno y ahí gustaba el Faro y si estuviste con el si yo comencé con la Copa América que fue en Brasil en Brasil 2019 entonces de ahí fue creo que el punto de inflexión digamos así o el roce que tuvimos ahí porque yo me remolesté o sea yo soy una persona que perdón cuando uno está en un nivel bien tú dices ¿sabes qué? te sientes con confianza para decir nada yo tenía que jugar y punto y no decir bueno y punto tenía que jugar pero o sea no me la oportunidad de demostrar y mírame y si no pasa nada que fue mal pero él ya dice ¿sabes qué? pero mira yo te doy la oportunidad no la aprovechaste ya no es culpa mía exactamente pasaron los partidos alguno no me ni siquiera me llevó para apostar en la banca después me llevó me hizo jugar un ratito con Brasil creo que fueron como cuatro o tres minutos y por derecha y por derecha dime dime y yo soy muy muy objetivo y soy una persona que cuando juego mal o cuando ando en un mal momento yo le digo ¿sabes qué? si estoy en un mal momento pero en ese momento ¿quién te puede demostrar en cuatro minutos algo que tú pasas? ¿quién? o sea tiene que decir no sé Maradona o meses pero en cuatro minutos tú no vas a demostrar absolutamente nada nada yo pensé con todo lo que venía con la copa que dice bueno después de eso en 2021 me fue muy bien durante el año en copa me fui bien en el equipo no fui fluminense o sea para mí creo que él fue injusto después capaz que le fue en esos momentos porque la gente es oportunista la gente es oportunista entonces Pervis no estaba bien y lo insultaban todos y y y y y y se hablaba de Pineda pero no hubo la oportunidad está bien pueden decir Gustavo Faro se le dio la confianza pero también se comió algunos partidos por eso de ahí cuando no tenía que comer se lo te lo daba a ti y después venía Pervis y jugaba o sea no había ningún problema pero había la temporada para cada uno cada uno y hoy por hoy Pervis es uno de los mejores literarios y está bien porque lo es y no te lo voy a decir no es lo es está jugando con una liga de las mejores pero en ese momento tenía que jugar digo yo por lo que venía haciendo porque a mí capaz que él dijo no él se tiene dos perfiles pero todavía iba a jugar por izquierda y lo pudiste tú lo conversaste con él ya después en un momento que yo ya no porque me conozco entonces yo incluso yo dije un comentario le digo si me trajiste para pasar el tiempo prefería quedarme con mis hijos todo este tiempo eso ha gustado y no ha pasado nada pero se lo dije no se lo dije él se lo dije a Guayner el que era director deportivo que también se ha distanciado dijo no yo le dije entonces pero por qué porque era la verdad entonces si él dice voy a poner no sé él tiene su 11 que va a jugar y no sé 3 o 4 más cómpretelo como juvenil y no lleves a la gente grande a pasar el tiempo porque ya me considero grande porque ya cuando un club grande siendo campeón o sea ya 29 siendo titular o sea dímelo Mario sabes que el que va a jugar es él pero yo quiero que estés acá bueno tú lo tome en cuenta y dice bueno fue sincero y me lo dijo pero nunca se acercó a hablar conmigo yo no bueno sabes que yo soy descomplicado sabes que si después no me quieres convocar no me convoques voy a hacer mis cosas bien en el club y listo y apoyo a la selección no te estoy diciendo que no lo apoye apoyo a la selección quiero que le vaya muy bien después fue muy bien a Moya a Pervis a todos si esto no es esto no es un tema con un jugador sino con el manejo del entrenador en ese momento en ese momento nada más fue un partido no te está dando porque a lo mejor falta experiencia acá hay uno de experiencia pruébalo nada más que te dé la oportunidad que es lo que uno pide a lo mejor 10-15 minutos no la vio o el partido no la vio y listo ya me diste la oportunidad no la puedes hacer es otra cosa ya es cuestión mía y mira que pasó con Cristian Ramirez es algo similar porque a él cuando hablaba estaba con Krasnovar me lo comentó a mí justo lateral izquierdo también no Pérez va a ser titular yo no voy a ser pero tengo la Champions no pues si me van a tratar mal alguna cosa y se evitó ese problema se evitó ese tema y si te queda como que la pico esa espina no pudiste jugar el lateral izquierdo porque las oportunidades que tuviste es el lateral derecho como te digo ya como en lo personal en lo personal te quedo la espina porque por ahí querías demostrar no para tapar bocas porque es igual o sea yo digo así con todo el respeto que hable Sultano me engano mal o bien me da igual también como te lo dije lo más importante es tu mamá es tu familia nada más pero sí para que vean que tenías el nivel de selección pero Dios sabrá por qué no hizo las cosas así yo las dejo de la mano a él si no era el momento no era el momento y bueno no te puedo decir porque hay gente joven que está para jugar no te digo que no estoy para jugar sí pero sé que le van la oportunidad a los jóvenes está bien perfecto igual yo siempre apoyando del lado que esté a la selección que quiero que le vaya muy bien porque es beneficiario para todo el país claro y mira ahorita que me caigo en cuenta ni iba a echar la convocada ya se suspendieron los dos partidos al parecer pero si no se suspendían a lo mejor te tocaba a ti estar Mario ya la final para finalizar Fluminense te tocó esto de las pantorrillas afectó cómo fue ese cambio de Ecuador a Brasil y está ese video también pues en la Copa Libertadores cuartos de final que tú las aguantabas a los tres y a lo mejor por eso también dijeron que venga para acá o sea llegué me fui solo a mi familia no la quería mover porque era un contrato por un año mis hijos estaban estudiando acá nos conversamos con mi esposa decidimos que ya se quede un mes un mes y medio con los niños después venía entonces comenzamos yo comencé jugando incluso di uno dos pases de gol allá comenzamos a jugar allá se fue el campeonato estadual si no me equivoco después se fue el Carioca de los dos quedamos campeones justo en un partido de Sudamericana si no me equivoco contra el equipo de Jonas se me cargó el posterior bueno fue algo una semana estaba entrenando algo normal de ahí me dieron la oportunidad por ahí en un partido me derré una pelota la gente me comenzó a reputear allá hablé con el técnico porque en ese primer hotel era Braga fue el primer técnico y después llegó Diniz conversé con él y me dice a mí me encanta como tú juegas y listo me dice sabes qué mirá vas a jugar por izquierda me gusta que hagan esto y lo otro ¿para qué? todo iba muy bien muy bien muy bien justo un entrenamiento quiero arrancar sentí un pum nunca me había lesionado las panterrillas la mujer le digo vente le digo porque me lesioné le digo algo raro le digo me lesioné las panterrillas nunca y me llegó me dice qué pasó no le digo no sé le doy la panterrilla tuve más o menos un mes y medio casi porque las peores lesiones son las de la panterrilla cualquier jugador te puede decir un desgarro una panterrilla lo peor porque es una lesión para mí la más jodida cuando me recupero no me acuerdo si fue la izquierda o la derecha me recupero ya comencé a ganar otra vez despacio boom me lesionó la otra papá le digo bueno mi mujer le digo no sé qué pasa le digo me hicieron exámenes todos allá nada o sea en todos los niveles bien me mandé a ver unas plantillas de acá que le dije al doctorar sé que me envió unas plantillas fui comencé con las plantillas en un momento ya comencé a perder espacio porque estaba jugando a Cayo que ahorita está en Palmeira después le hicieron jugar a Calegari y después uno que lo mandaron a Estados Unidos después le hizo entonces la competencia es muy fuerte como acá si tú te lesiones hasta la otra y el otro agarró y está jugando bien tienes que estudiar tu oportunidad entonces esperarle esperarle parecía que era el tercero y mira estás jugando el arquitectural lo abarto si hubieras el titular no hubieras la oportunidad y ellos lo comenzaron a aprovechar y un día yo hablé con el técnico y le pregunté le digo que si él me tenía en cuenta para el año que viene y le preguntó cuál iba a ser mi situación al año siguiente sería el año 2023 entonces me dice que habían tenido una reunión que habían hablado con el presidente y que no iban a contar conmigo para el año que viene porque estaban viendo si regresaba Marcelo y tenían en mente contratar a otros jugadores yo le dije que yo le agradecía mucho por ser una persona muy de frente y decirme las cosas como son entonces yo le pedí encarecidamente que lo que faltaba para que se termine el torneo si yo podía tratar de recuperarme bien hacer terapia y que no que no iba a ser parte de los concentrados ni nada entonces me dijo que estaba bien que si había tomado esa decisión que la respetaba pues imagínate yo me llevo muy bien con Cano con Germán con Felipe con Felipe Melo con Ganso y con John bueno y con la mayoría me llevaba bien entonces se acercaron y me dijeron que que está bien lo que yo le dije al técnico pero que capaz que siga ahí que viaje con ellos que no sabía que podía pasar yo le dije que no que si habían tomado ellos una decisión yo tampoco no quería interferir ni tampoco llevarles mal ambiente porque mal ambiente nunca llevé si pueden le pueden preguntar a ellos cuando tengan gusto hacer una entrevista siempre les di para adelante toda la vida siempre pendiente del equipo siempre igual llegaba primero era el último en irme que incluso cuando fue la hicieron una parrilla que ya le dicen Chuprascual para en fin de año toda la gente que trabajaba ahí internamente o sea hubo gente que se puso a llorar porque yo me venía que no querían que yo me vaya porque soy una persona que me gusta siempre hacer importante a la gente a toda porque el mismo trabajo es la persona que limpia como el que es exactamente yo soy la persona que llego voy saludo a todo el mundo me quedo conversando con ellos ya después comencé a hablar portugués y me quedaba conversando con ellos preguntándoles ver la vida que como estaba la familia que costaban los hijos o sea soy esa persona que me gusta y hoy por hoy cuando yo regresé las viejas que yo les digo que trabajan acá me dieron un abrazo grandísimo cada vez que yo llego les hago bromas o sea igual con el cholito que pasa afuera con toda la gente que trabaja aquí siempre el respeto que me ha caracterizado a mí porque yo sé que hay mucha gente que capaz que no es así que la ven encima del hombro o sea la gente la ven bajo el hombro o sea y ellos están haciendo su trabajo para que nosotros nos unamos bien y nosotros tenemos que ser recíproco con eso y hacer las cosas importantes que creo que eso te conlleva a ser una buena persona para que largo de la vida después que te retires del fútbol donde te vean vayan te abracen vayan te saluden capaz que te invitan a comer un helado pero porque saben el cariño y el aprecio y la persona que fuiste durante el tiempo que fuiste futbolista porque bueno el rato que nos retiramos y después nosotros tenemos una vida larga para ser ya no vamos a ser futbolistas vamos a ser unas personas comunes y corrientes que igual hoy por hoy lo somos pero no es solamente capaz que porque somos futbolistas capaz que la gente nos ve diferente pero que tienes que ir labrando todo eso para que después del fútbol te sigan tratando igual pero tú tienes que ser la misma persona como o si tienes que ser igual no te tiene que cambiar eso y a mucha gente la marea la cambia la fama y todo eso y se nota en ti que nunca pasó eso Mario y te quería preguntar por esa frase que viste unos años atrás te ha tocado que se te vayan amigos o gente que tú creías que era amiga tuya y que a lo mejor te ve mal en algún momento y desapareció porque fue dura esa frase que le diste justo a mi gran amigo el Osito Morales que dijiste los amigos cuando te va bien están todos y cuando no no hay nadie lo has vuelto a experimentar y si por ahí y creo que a todos nos ha pasado por ahí tú consideras a una persona amigo tuyo que tú estás con él en las peores y estás ahí y estás ahí a veces no solamente económicamente a veces ahí con tu presencia con enviarle un mensaje de ánimo o siempre estar pendiente de él y hay un momento que por ahí no sé no sé capaz se genera una lotería o está mejor económicamente o por ahí no sé cualquier cosa de David pero se van ya no te hablan no te esquives al final yo siempre he dicho cada cosa que uno haga hágalo de su corazón y sin esperar nada cambia nada nada cambia que te lleves tú por dentro tú mismo que tú hiciste las cosas porque te nació de corazón pero no pero no esperar que después esa persona sea recibió contigo uno de menos que te sientas tú por dentro tranquilo y decir bueno yo lo hago para ti no para que le vayas a decir a la gente de qué tiene que enterarse la gente que tú ayudaste a esa persona de nada que van a decir a la semana agresiva si ya tú lo sabes y si él incluso después que todo que tú lo ayudaste se habla mal de ti apláudelo él sabrá por qué lo dice él sabrá por qué lo hace pero tú con tu conciencia sabes que tú hiciste lo de corazón y cumpliste nada más bueno y en esta parte final Mario agradecido por todo este tiempo que nos ha brindado contándonos un poco de tu vida de tu trayectoria también futbolística el mensaje final para qué está Barcelona y mensaje para los hinchas que muchos te quieren bastante en Barcelona por todo lo que has hecho y bueno que están con la expectativa y verte bien con el tema de las lecciones que explicaste durante la entrevista y ser titular porque estando 100% puedes ser titular tranquilamente bueno principalmente agradecerle a ustedes por su tiempo por escuchar un poco más de la vida de cada jugador y bueno hoy me tocó contarles un poco de mi vida al hincha barcelonista que nos apoyen siempre que estén en las buenas en las malas más aún porque esto es un conjunto si ustedes están con nosotros sabemos que las cosas van a ser más fáciles y nada que este Barcelona está para cosas importantes por ahí recién comienza el campeonato así que tranquilos que el equipo poco a poco se está consolidando nosotros quedamos que era campeones hacer una cosa espectacular un campeonato espectacular en Copa Libertadores llegar a lo máximo y así que nada vamos arriba barcelonista perfecto ahí estuvo con nosotros en Fútbol sin cassette Mario Pineda el pitbull lateral izquierdo de Barcelona Sporting Club campeón 2016-2020 selección fluminense y mucho más de sus inicios y en esta etapa que ya se está recuperando para Barcelona agradezco a los oficiantes a Sportbet donde la mejor jugada las es tú Amstel la cerveza más que bienvenida Electrocables y por supuesto gracias a todos ustedes que nos siguen semana a semana aquí en Fútbol sin cassette ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta iluminando los caminos del desarrollo dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes arrancamos con una convicción y un compromiso y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien El aliento de toda la hinchada no es a cualquiera son quienes reciben la buena vibra de todos el grito de gol la euforia de un knockout 3 puntos al último segundo o acertar el match point porque no somos lo que decimos somos lo que vibramos ser el mejor luchador de artes marciales el ecuatoriano mejor valorado en la liga inglesa o la pesista en traer más oros al ecuador estás a un clic de tu próxima victoria en cada jugada y la adrenalina de pronosticar con Sported el deporte vibra en ti ¡Ey! 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 ¡Ey!